Yo conozco una vulga, ya que tremendo ha sido Cuando no está trabajando, siempre está bailando aquí En la casa o en la calle, siempre contenta y hasta Cuando la ven pasando, los muchachos dicen ya Llévame contigo, nena, si tú quieres un pancha Feliz, feliz, mi lejos en este tú Llévame contigo, nena, si tú quieres un pancha Llévame contigo, verás que saldré Llévame contigo, a mí Llévame contigo, verás que saldré Ay, mira, pero llévame cosa linda Que yo me doy para el pan de sube Llévame contigo, verás que saldré Allí felices, viviremos, viviremos de Amagüey Llévame contigo, verás que saldré Ahora, mira, mi mambo, mambero Mi mambo de Buenade Llévame contigo, verás que saldré Y mañana me toco contigo 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 Oye, mira, tú verás lo que yo te digo Y mañana me toco contigo Los míos no es paquete, yo voy de venta Y mañana me toco contigo Contigo Y mañana me toco contigo Y mañana me toco contigo 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 Música Música